Señor Gobernador, usted ha sido un impulsor de muchas acciones dentro del Poder Judicial. Su legado ha dejado huella. Continuamos trabajando en los temas que a usted le interesan. Señor Gobernador, gracias por estar en este momento tan importante para el Poder Judicial. Es un honor para mí recibir este reconocimiento. Y me da mucho gusto estar en este día con ustedes, porque le han dado con su trabajo certidumbre al pueblo de Chiapas. Confianza, que es lo más difícil de ganar. Por eso yo celebro mucho este importante reconocimiento al mérito y sobre todo que lleve el nombre de un gran patriota, de don José María Morelos y Pavón, que dio su vida por el respeto de la justicia del país.